El exdirector del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ISEFI, Jonathan Mencos, quien aspira a la vicepresidencia de Guatemala como compañero de fórmula de Aldana, aseguró que van a esperar lo que pase en estas próximas horas en el Tribunal Supremo Electoral para definir una fecha de posible retorno del aspirante presidencial del Movimiento Semilla. Lo que le está pasando a nuestra candidata es el conflito de que en este país los ciudadanos tienen que huir frente a los desmantes del pacto de corrupción contra la violencia y del intento de motivar a la impunidad, pero en todo caso voy a decir que el Movimiento Semilla sigue trabajando. A la exfiscal aún no le han sido entregadas las credenciales de aspirante presidencial, aunque ya fue inscrita como candidata por el Registro de Ciudadanos. Aldana comandó como fiscal junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, una férrea lucha anticorrupción desde 2015 en los tres poderes del Estado, en la que desarticularon más de una docena de casos que involucraban a altos funcionarios y políticos, incluidos el hijo y hermano del actual mandatario, Jimmy Morales. El 18 de marzo, primer día formal de la campaña electoral en Guatemala, Aldana salió con rumbo a El Salvador junto a Mencos para cumplir una agenda de trabajo previamente establecida, viaje que consiguió con una orden de captura en su contra solicitada por la Fiscalía de Delitos Administrativos de ese país. Guatemala celebrará las elecciones generales el próximo 16 de junio, unos comicios que servirán para elegir a presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2020-2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!